Tendencias, la moda que te hace sentir bien, cómo hacer para encontrar y crear tu propio estilo, disfrutar de tu casa, moda y decoración, escucha lo que tenemos para contarte en Tendencias. Bueno y estamos en nuestra última columna Tendencias del año, con la participación de Tess de Nevares de Asana Cosmética, eres una instagramer que la verdad que ha logrado muchos adeptos con sus tips y con sus consejos para la salud del cutis y del rostro. Bienvenida Tess, a citas de radio y bueno, ya cerrando un ciclo, un ciclo radial. Hola chicas, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que me hubiera encantado poder acompañarlas más, pero la realidad es que bueno, es un fin de año súper caótico, así que queríamos hacer esta última entrevista, aprovechar este último espacio para dejarles cinco consejos para tener en cuenta este verano. que ya como seguramente todos se van dando cuenta que van pasando los años y el sol cada vez es más fuerte, nuestra carbosona cada vez es más finita y estamos auxiliadas, así que hay que estar súper conscientes del cuidado, sobre todo en lo que es primavera-verano para nuestra piel. ¿El sol es el gran enemigo de la piel o no es tan así? Sí, por supuesto que sí. A ver, hablando desde un lugar como más estético, es la causa número uno del envejecimiento de naturo, no solo de rubas, sino me refiero también a mancher, y ya hablando cuestiones más serias, es la causa número uno del cáncer de piel. Y la realidad es que la Argentina está dentro de los más ranqueados, así que tenemos que claramente trabajar mucho en la conciencia y en la responsabilidad, no solo nuestra, sino también de nuestros hijos y los más hijos. Pero bueno, hay cinco cosas que quería compartir para tener en cuenta, y es, bueno, la primera y básica es no salir de casa sin protección solar. Por otro lado, siendo posible que no baje de cincuenta, el número, digamos, de protección, por supuesto, evitar el horario entre las doce y las tres de la tarde, siempre evitarlo. Después, bueno, hidratarse la piel muchísimo, con crema hidratante y demás, porque el sol recheca mucho, así que la piel la mexica. Igualmente, es como bastante fácil darte cuenta porque terminamos todos pelados, ¿viste? Así que la piel te lo pide a grito. Y por último, intentar también en lo posible de consumir mínimamente dos litros de agua por día, que eso es fundamental también, porque si no, después agarran y empiezan los golpes de calor y demás, así que no hay que olvidarse. Bien, así que agua, protector solar arriba de cincuenta, recapitulando un poquito, evitar estar a las dos o tres de la tarde. Un consejo que se puede incorporar a ustedes es usar sombrero, ¿o no? Por supuesto, cap, sombrero y lo que sea para poder tapar la cabeza, ya sea para nosotros y para los más chicos también. Y nunca, además, irse un ratito a la zona a descansar al sol, mojarse la cabeza, mojarse la nuca, las muñecas de las manos. Y a los chicos, ¿a partir de qué edad se le puede poner protector solar? O sea, de que son bebitos hay que ponerles muy alto, ¿no? Para protegerlos. Sí, sí, por supuesto, lo que sí, cuando son muy bebitos, sí usar uno que sea específico, pediátrico, digamos. No poner, ¿viste?, cualquier cosa que pongan en casa, sino cuando son bebitos, sí necesitan una especial. Perfecto. Que nos recomiende nuestro pediatra o un médico de confianza. Perfecto. Genial. Bueno, entonces, sabemos que estás, necesito un ratito entre tu día laboral y profesional, así que te agradecemos mucho por esta participación en citas, y siempre han sido muy buenos tus consejos. Invitamos a todos a que te sigan en Instagram, en Asana Cosmética. Asana Cosmetología, perfecto. Perdón, Asana Cosmetología, tenés razón, disculpa. Bueno, muchísimas gracias. No, no pasa nada. Por tu participación. No, a ustedes. Un saludo grande, adiós. Saludos a todos, hasta luego. Bueno, y así pasaba en una corta columna de tendencias, test de nevares, con los consejos que siempre volvemos a refrescar en este momento del año, volvemos a repetir, a cuidarse del sol.